¡Gol de River! ¡Mete al centro! ¡Peinaba en la pelota! ¡Estabilizado! ¡Gol! ¡Higuaín! ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡Argentino el Pipito! Conocido por sus goles, conocido por jugar en grandes equipos, por ser el goleador de la Argentina y lo tenía todo para quedar en la historia. Pero de repente todo empezó a salir mal. Las críticas no pararon. Su carrera empezó a decaer. Esto es la decadencia de Gonzalo Higuaín. Higuaín empezó su carrera en River. Debutó en el 2005 a los 17 años. Su primer gol se lo iba a hacer a Banfield al año siguiente. A partir de acá el Pipa la iba a romper. Estuvo ahí solo por dos años, hasta que obviamente Europa descubrió su talento. Fueron 15 goles en 41 partidos, con un promedio de gol de 0,36. Como el Pipa la rompió, el Real Madrid lo compró. Haciendo gala de su talento y su olfato para el gol, Higuaín se cansó de marcar. Fueron 121 goles en 264 partidos, con un promedio de gol de 0,46. El Pipa quiso un nuevo desafío y se fue a Italia. Al Napoli, del Diego. Para mí, su mejor versión. La rompió. Superando un montón de récords. El Pipa iba a hacer 92 goles en solamente 147 partidos, con un promedio de 0,62. Una locura. En un paso polémico, el Pipa jugaría en la Juventus. Sería tan letal como en el Napoli, e iba a impresionar en el más alto nivel de competencia. En sus dos primeras temporadas marcó 55 goles en 105 partidos, con un promedio de gol de 0,52. A partir de este momento, la carrera de Gonzalo iba a dar un salto, pero negativo. Los goles empezaron a escasear y las actuaciones fueron de mayor a menor. Tras un breve paso por el Milan, el Pipa llega al Chelsea a préstamo. Si bien iba a ser campeón de la UEFA, solo iba a marcar 5 goles en 19 partidos, con un promedio muy bajo de 0,26. Su vuelta a la Juventus no fue nada buena tampoco. Iba a marcar solo 11 goles en 43 partidos. Fue una vuelta al conjunto italiano débil de Gonzalo Higuaín, ya que además de la escasez de gol, seguían las malas actuaciones. Nos preguntamos qué fue lo que pasó. Malas decisiones, seguro. Irse de Nápoles a Juventus en Italia no es nada fácil. ¿Falta de confianza? Puede ser. Pero dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y lo que viene a continuación fue para mí el causante de la decadencia de Gonzalo Higuaín. Atención, que el equipo está habilitado. Higuaín, 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 Higuaín. Ay, 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 ay. Le cayó del cielo la pelota al Pipita. Vamos a la coche, vamos a Argentina, centro está. No te puedo creer. No te puedo creer si lo perdió Argentina, señores. Si le perdió el Pipita para atrás, lo tuvo Argentina en la última. Si van a poder decir que sal, Dios lo tuvo para ganar Argentina, señores. Es la última. Me dio un verloco, me dio un verloco. Pipa, 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 Pipa. No, 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 no. No te puedo creer, Pipa, 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 Pipa. Otra vez Oparo. Otra vez Oparo, Pipa. ¡Otra vez Oparo, Pipa!